El Chiquito Si bailando yo te encuentro por la pista La de espaldas yo la siento estremecerse Quisiera saludarte hoy Chiquito Pero veo que a ti no te me importa un pito Si bailando yo te encuentro por la pista La de espaldas yo la siento estremecerse Quisiera saludarte hoy Chiquito Pero veo que a ti no te me importa un pito Oye Chiquito sabes tu el porqué Porque al mirar tu cuerpo macho Yo me estremezco tirando un poesí Aunque caliente no es dulzor ¡El Chiquito! Si bailando yo te encuentro por la pista La de espaldas yo la siento estremecerse Quisiera saludarte hoy Chiquito Pero veo que a ti no te me importa un pito ¡El Chiquito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Chiquito! ¡El Chiquito! ¡Oye, oye! ¡Baila, amigo, baila! ¡El bailo del Chiquito! ¡Todos a la pista! ¡Con el balo del Chiquito! ¡Bailando yo te encuentro por la pista! ¡La de espaldas yo la siento estremecerse! ¡Quisiera saludarte hoy Chiquito! ¡Pero veo que a ti no te me importa un pito! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias!